En Girona hay un mosqueo de narices a tres días del duelo contra el Barça. Ahora mismo inmersos en la pelea por la Liga. Cuatro puntos por encima los de Michel. Resulta que no solo se comenta constantemente que los culés están intentando pescar a Sabiño para la próxima temporada, sino que además el capitán, Alex García, suelta esto en una entrevista a Movistar. Obviamente, obviamente me gustaría jugar en el Barça. Es el club que desde pequeño siempre he seguido y siempre me ha gustado. No es la primera vez que Alex le declara su amor al Barça. Hace tres meses, cuando se produjo el fichaje de Oriol Romeu, dijo en Raku que él también lo habría hecho con los ojos cerrados. Días después tuvo que pedir disculpas en un tuit diciendo que fue algo sacado de contexto, que si alguien se sentía ofendido lo sentía mucho y que amaba al Girona. Las nuevas declaraciones de Alex han cabreado muchísimo a Michel. Para mí, Alex se ha equivocado. Cuando jugaba en las categorías inferiores del Rayo, que los partidos en Vallecas-Rayo-Real Madrid, habría más gente que celebraba los gols del Madrid que del Rayo. Y yo espero que en Girona, a poco a poco, la gente siga del Girona, no más. Que necesiten 100% del Girona. El madrileño no cree adecuado este tipo de comentarios a tres días del partido. Tirón de orejas del míster al capitán, antes de un Barça-Girona, en el que la red blaugrana amenaza con pescar en la costa brava.